Música 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 Este, ¿quién es uno de los youtubers más famosos de todo el mundo? Ah, ya, ya, ya RIP Marco, ya como que 3 meses subí videos, que loco Música Ajá, tengo una N al final Música Y O RANDOM EHHHH ע No Verde Ihhh IHHHH Música Esta cosa Solo En plura, en plura En plura En plura Oh, ya te quedes Exacto, es como Exacto, es como Es como No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no Es que aquí es donde pasan las personas ¿Verdad? Porque No pueden cruzar las calles porque hay muchos carros Entonces no pueden pasar por aquí Porque mueren pa' la verga Es la ciudad de México ¿Qué mierda? Ya Esto va a ser Este es que es un termosato Pero no parece Eso no parece un termosato ¿Qué está? A ver, breaking news New Ajá Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el termos? No, no, marisco No puede ser No puede ser Dios Daño cerebral Daño cerebral Permanente y me espasas como del mal muy buen dibujo, muy buen dibujo ahí tenemos una persona y se fue la persona y desapareció, es goku ehh, de picardo NOOOOOO la de la acción que se hizo? what? y ese hongo esta calavera significa peligro ahhh, ahhh, ahhh entendí el meme, maldita si ha sido SASS MAMON AHHHH no puedes pasara calaco jajaja no puedes fallar, no puedes fallar no, no ¿Está al revés? ¿Está al revés? ¡No! ¡Mar! ¿Cómo puedo hacer tan imbécil? No puede ser Avioncito Voy a las A las bermudas ¡Arajo, chavo! ¡Loro, por favor! ¡Vaya mi muerte! ¿Verdad? Parece que estos con los brazos tienen que ir más arriba Parece, no, coño, que la dilla contigo voy Parece normal Pero, pero Me hicieron un pinto ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué? No mames, wey ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ni idea! ¡A la cara! Finalmente, le gano al Oro En una A ver, no está dibujando ¿Qué? Mierda ¿Qué? ¿Qué? Ya está Es todo el dibujo ¿Qué? Ojalá Esta gente es demasiado cochina para mí ¿Qué? 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 Suplica ¿Y cómo? El nombre de la canción No, pues no, ¿eh? No A ver... Eso es mamón Lory ¿Qué? ¿Qué? Ajá no 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 pero antes de terminar les dejo que cada cada uno diga una palabra una floro rosa neutrino